Bien, continuamos con la conferencia programada y nos complace presentar al señor profesor José Restrepo, ingeniero civil por la Universidad de Medellín, Antioquia, Colombia, profesor en la University of California de San Diego, en el Departamento de Ingeniería Estructural, miembro del American Conference Institute, miembro del American Society of Sable Engineers y miembro del Earthquake Engineering Research Institute. Bien, profesor José Restrepo, su conferencia es el análisis del colapso del edificio Alto Río en Chile, vulnerabilidad sísmica de edificios de concreto armado, de muros delgados e implicaciones en diseño antisísmico. Buenas noches, es un placer para mí siempre venir a Perú, creo que he venido más de 20 veces ya, es mi segunda tierra. Desde el colapso del edificio Alto Río, que estuve con Patricio Buanilla ya el día que sacaron el último cadáver, me llamó mucho la atención poder analizar esta estructura, es el primer edificio de muros en el mundo que colapsaba, y se presentaba la oportunidad de utilizar herramientas de análisis no lineal avanzadas que han, desde el año 2010, han mejorado mucho. Entonces hemos podido hacer dos modelos complejos y seguimos trabajando en estos modelos, algo que les comentaré de lo que falta del camino es lento, pero se encuentran ciertas tendencias de los cuales no necesitamos tener una herramienta demasiado compleja para entender algunas de las causas que conducen al colapso de estos edificios. De hecho, uno diría que no necesita tener una herramienta de estas para concluir que causa el colapso del edificio, pero es bueno reiterar o utilizarlas. Para comenzar mi presentación, voy a hacer énfasis en algunos aspectos, por ejemplo, como el confinamiento, la sobresistencia, y utilizando ejemplos de laboratorio del cual utilizamos en San Diego, quiero dejarles esa inquietud para que ustedes despierten y absorban algo de las enseñanzas que hemos obtenido nosotros a través de los ensayos en el simulador sísmico de la Universidad de California en San Diego. Entonces, déjeme, yo comienzo. Desde el año 85, Chile se dedicó a densificar la red de instrumentación en el país y resulta que muchos de los terremotos costeros de la zona de subducción, terremotos de magnitudes altas, generaban sismos de acuerdo con la instrumentación, con las estaciones acelerográficas, sismos de alta frecuencia. Entonces, eso implica que si nosotros vemos aquí, vemos altos contenidos de frecuencia en el espectro de subaceleraciones y en los espectros, en la parte de periodos altos, vemos muy bajo contenido de frecuencia, en realidad no hay mucha demanda. Entonces, uno piensa que para edificios de altura que van a tener periodos altos, pues el sismo de Chile es lo típico de Chile, no va a excitar la estructura. Una de las lecciones que vemos es, por ejemplo, para clasificar las estructuras que el doctor Muñoz decía ahorita, tal vez hay que pensar no solamente en utilizar las zonas sísmicas, sino también el suelo. O sea, tener en consideración ambos, porque el caso típico en estructuras en Viña del Mar y en Concepción, repitieron las lecciones que se aprendieron en la Ciudad de México, donde hay edificaciones, hay edificios de altura en suelos blandos que tuvieron bastantes daños. En Chile, a raíz del año 85, se había dicho, pues como los registros son de alta frecuencia, estos edificios altos no se van a desplazar mucho, pues no hay necesidad de confinar. Y empezamos a ver que los muros en Chile fueron reduciendo el espesor de 40 centímetros hasta 30, 30, 25, terminado ahora en 15 y 20 centímetros, está hablando de edificios altos, sin ningún refuerzo de confinamiento, y a medida que vamos adelgazando los muros, abriendo espacio para vender más, vamos aumentando las cargas axiales. Al aumentar las cargas axiales, sin tener en cuenta ninguna de las incertidumbres del sismo, por ejemplo, la vibración vertical del sismo, que de alguna manera queremos tener en cuenta con las combinaciones de carga axial, o las combinaciones de carga que nos dan los códigos, pues vemos que muchos de estos edificios básicos o elementos de estos edificios explotaron. Explotaron porque no estaban bien detallados, explotaron porque las cargas axiales eran altas y no las podían sostener, explotaron porque hay mucha incertidumbre en la parte de la demanda sísmica que no la podemos manejar a través de un código que es de cierta forma mente, es simple porque lo necesitamos simple y de cierta forma mente determinística. Entonces, el detalle del refuerzo no aparece, de hecho en el código, en la normativa chilena desaparece, toman el ACI del año 05, excluyendo el refuerzo de confinamiento, lo cual pues da ventajas desde el punto de vista constructivo. También desde el punto de vista de análisis, se utilizaba mucho analizar los muros como una serie de muros rectangulares y los mete a un programa, digamos, ETABS y se diseñan como rectangulares, pero en el momento de construir estos muros se construyen monolíticos. Entonces, tenemos muros en T, muros en I, tenemos muros en C y muros en U que trabajan de manera completamente diferente porque van a enganchar, por ejemplo, si tenemos un muro en T como lo muestro el profesor Rodríguez, van a enganchar ese refuerzo de la T a tracción y van a aplastar el otro lado del muro. Y eso no lo va a reconocer una herramienta de análisis lineal como la que tenemos hoy. Aquí tenemos un ejemplo de un edificio construido en los años 90, luego del sismo del 85, tiene sus perforaciones, el arquitecto hace abrir los muros, al final y al cabo, los elementos finitos que tenemos hoy en día, los computadores nos dan todos los colores del arco iris y podemos hacer magia con eso y podemos abrir los muros en la base para poder dejar que pasen los carros y tenemos una gran cantidad de regularidades arquitectónicas a nivel del edificio donde tenemos las zonas más críticas. Es decir, muchas veces nosotros planteamos el problema de dónde va a aparecer la rótula plástica, a los profesores nos encanta trabajar con el muro emboladizo, poner la rótula plástica aquí, pero cuando encontramos ejemplos de este tipo, ahí no sabemos dónde se va a plastificar ninguna región, es difícil. Y a medida que la arquitectura se hace aún más compleja, como tenemos una densidad de muros altos, se nos hace más difícil la labor de entender cómo va a ser el comparativo de este edificio y se distancia más de lo que podríamos hacer con un análisis lineal. Estos son ejemplos del detalle de refuerzo de estos muros y estos detalles de refuerzo no son atípicos en Chile, son muy típicos en edificios de altura construidos de los años 90 hasta el 2010, son bastante, bastante típicos, son unas parritas en las puntas de los muros, refuerzo mínimo horizontal y vertical en el resto del muro, con algunas excepciones. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros aquí tenemos el caso típico, que es el muro del profesor, que va a formar una rótula plástica, nosotros le hacemos el análisis, va a tener una compresión, digamos, del 1% a compresión, y decimos, el concreto hay que confinarlo porque se nos va a pasar del .003, y tenemos una demanda atracción en el refuerzo del 5%, 5% es bastante, y estamos pensando de manera monotónica. Entonces, estamos pensando que ese refuerzo del confinamiento lo necesitamos más que todo para el concreto. No, el refuerzo del confinamiento lo necesitamos para el concreto, lo necesitamos para prevenir el pandeo prematuro de las barras de refuerzo. Por eso, cuando yo ponga esta línea punteada aquí, yo veo que cuando se me va a reversar, cuando el edificio va a ir de vuelta, pues el refuerzo aquí pasa del 1% al 5% y del 5%, el refuerzo del 5% al 1%. Y miro lo que nos está pasando aquí. Primero que todo, se nos va a pandear la barra, si lo estamos confinando bien, en este caso tenemos una barra larga, y no es una exageración, porque lo vimos en Chile, que esas barras largas se pandeaban y terminaban fracturándose. Tenemos un problema de fatiga, de acumulación de daño en la barra, a medida que la vamos doblando el problema del paper clip. Aquí la vemos que se nos va a romper, y se empieza a romper, como lo dijo el doctor Rodríguez, de la parte de adentro hacia afuera. Ahí la vamos a jalar para que vea que ya se rompió. Ahí se empieza a separar. Este problema fue endémico en Chile, la falta de confinamiento, la falta de prevención de barras, que seguramente tuvieron una demanda a atracción alta, me refiero a la deformación unitaria, se pandearon, volvieron a jalar y se reventaron. Y el problema es que en estas barras, si nosotros tomamos una barra esta expandeada, pues simplemente vemos qué es lo que está sucediendo aquí, lo vemos en un microscopio electrónico, vemos la deformación de la barra, aquí tenemos unas micro... unas microgrietas, y esas grietas se nos van a propagar y terminan reventando la barra de adentro hacia afuera. Es algo que tenemos que entender, el refuerzo del confinamiento mal puesto, o incrementando el espaciamiento entre las barras, nos va a promover el pandeo prematuro de las barras y se nos pueden terminar fracturando. Aún así, no lo necesitamos para confinar el concreto, aunque muchas veces también lo necesitamos para confinar el concreto. La otra cosa que nosotros queremos ver es para qué sirve este refuerzo del confinamiento, veámoslo ya desde el punto de vista de un sistema. Y hablamos de este sistema en un ratito. Este no es un muro, es una tajada de un edificio, porque el muro es en voladizo, pero tiene su losa que le proporciona la masa inercial y tiene columnas de gravedad. Y a través de la torsión, a través de la torsión de esa losa, porque esas columnas verticales que toman el peso de la losa, esas columnas me van a acoplar y me van a crear un momento adicional que no necesariamente lo consideramos en el análisis lineal. Esos elementos no los vamos a ver, la red extorsional de la losa no existe o nunca nosotros pensamos que vamos a formar líneas de fluencia, pero van a ver el efecto tan importante que puede tener a nivel de sistema. Esto lo ensayamos en el 2007, ya hace 10 años, un trabajo que ya presenté en Perú alguna vez. Tiene 7 pisos a escala natural. Aquí está el ensayo, el último ensayo de todos ellos. El edificio se mueve el 2% de la altura del edificio. Tenemos una deriva de techo del 2%. Aceleraciones de 1.2 g en el techo de la estructura. Y luego nos vamos a concentrar aquí donde, por supuesto, en este caso sí se nos robó una rótula plástica, estamos combinando el muro, tenemos deformaciones unitarias del 3% y de alrededor del 0.8% a compresión. Esta es la esquina del edificio. Miren la que está ahí, 3% y se nos empieza a descascarar el concreto porque la parte que no está confinada es el recubrimiento. Bueno, entonces empecemos a ver la respuesta histerética a esto. Nosotros este edificio lo diseñamos y no es el muro. El edificio, sí, o el muro como parte de este edificio lo diseñamos para que existiera un momento de vuelco en la base de 4.000 y nosotros medimos alrededor de 12.000. Es decir, si nosotros calculamos la sobre resistencia, encontramos una sobre resistencia de 2.7 del momento a vuelco. Ahora, la pregunta para ustedes es ¿será que si yo más o menos hago la misma figura pero en vez de tomar aquí el momento de vuelco de este sistema estructural dibujo el cortante en la base, ¿será que tenemos exactamente la misma figura o será que es distinta? Piensen ustedes. ¿será que tenemos una condición estática? Entonces simplemente es la misma, es el momento vivido por la altura, por el brazo de palanca y la fuerza es constante o será que ese brazo de palanca se nos está moviendo. Bueno. Se nos está moviendo y mucho. Mire la diferencia entre los brazos histeréticos de momento porque es el primer modo de vibración, va para un lado, viene para el otro. Acortante, tenemos la influencia de los modos superiores. La fuerza lateral no está asociada con el 2 tercios del primer modo, 70% lo que queramos, sino que nos va a oscilar hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si el muro se plastifica en la base y en un momento dado es plástico y el modo superior nos pega, se nos baja el brazo de palanca. ¿Y qué le pasa al cortante? Para tener ese momento, el cortante tiene que aumentar, ¿cierto? Y quién tiene que resistir esa fuerza, la tiene que resistir el muro. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en diseño por capacidad, pues de alguna manera tenemos nosotros que tener en cuenta los efectos dinámicos en la estructura, porque si no, nos va a sorprender y vamos a tener una falla de corte. En muchos casos, no ocurre, porque generalmente el refuerzo de corte está cercano al mínimo y hacemos diseños conservadores. En ciertas partes del mundo se utiliza un factor de subresistencia de 0.65 que nos ayuda mucho y en otras partes no alcanza. O sea, no es una condición generalizada decir que esto va a ser siempre la solución. En algunos casos nos puede suceder, en otros casos no nos puede suceder. Lo otro que vemos ya a nivel de sistema es que si un muro puede que se nos esté fallando casi el corte, se nos redistribuye hacia otro muro. Entonces, ya a nivel de sistema de edificio, las cosas se duelen muy, muy complejas. Vamos a ver unas figuras aquí. Entonces, hablamos nosotros del efecto de sistema. Por ejemplo, si tenemos dos muros aquí, nosotros en el análisis estructural los ponemos en ETABS, la losa no nos acopla, simplemente nos forma un diafragma que no tiene rigidez a la flexión. Pero en la realidad, el hecho de que ustedes tengan una losa de, no sé, si es sólida de 15 a 20 centímetros, se les va a formar líneas de afluencia y esas líneas de afluencia le van a acoplar los muros. Y ese acoplamiento nos va a causar mayor demanda de fuerzas de cortante en los muros. Y ese acoplamiento puede ser entre dos muros o entre un muro y las columnas gravitatorias que las van a someter a tracción y a compresión y las pueden aplastar tal como las vimos en Chile. Bueno, los efectos dinámicos, miremos, miremos este edificio aquí. Mira donde está, donde está la restante de las fuerzas laterales en este edificio y empecemos a moverlo un poquito. Ya como se nos mueve la restante de las fuerzas laterales. Y esta es la respuesta. Aquí es el momento de vuelco, ¿ya? O sea, se nos va a plastificar el edificio y las fuerzas laterales van para arriba. Pero en un momento dado se nos han aumentado muchísimo. La otra cosa es que la envolvente, la envolvente de fuerzas de cortante en este edificio tiene poco que ver con la envolvente que ustedes sacan de su diseño estructural. A cortante y a flexión. A flexión no tiene esa forma de parábola cúbica, sino que muchas veces es muy derecha o incluso tiene una barriguita como la mía. ¿Ya? Y es la influencia de los modos superiores. Y a medida que nos vamos subiendo en altura, esa barriga crece. Haga de cuenta que estás tomando cervecita. Ya vas creciendo y hay que atender la demanda o en casos que hemos estudiado, de edificios de 25, 30 y 40 pisos, se le puede plastificar el edificio en una región donde lo esperan, más o menos en el 30 y 40% de la altura del edificio. De ahí que es bueno para estos edificios dejar a un lado las herramientas de análisis lineal una vez uno termina el diseño y pasar a una segunda etapa que es la verificación a través de análisis no lineal. Que el doctor Esquivel les va a hablar mañana. Aquí vemos cómo la fuerza va variando. Todo esto son análisis no lineales. Simplemente para arraigar estos conceptos que tenemos aquí. A ver si pasamos a la próxima. ¿Puede ayudar y pasamos a la próxima? Ya. ¿Cuál es la práctica de las edificaciones después de los años 90? Ustedes quizás están familiarizados con la práctica chilena, quizás en Lima y en algunas partes del Perú. Tengo una práctica similar. Muchos edificios de muros, de muros de concreto armado, como dicen ustedes aquí, alta densidad, una densidad del 1.4 al 4%, con una media del 3%, reportan nuestros colegas de la Universidad Católica de Chile. Muros delgados con unos 20 centímetros de espesor, con algunos edificios de 15 centímetros. Estamos hablando de edificios de altura, no estamos hablando de edificios de 5 pisos, donde no tienen ningún confinamiento y con razones de carga axial, sin factorar, sin multiplicar por los factores de un 20% y en casos extremos del 25%. Cuando estén, multipliquen por los factores de, para sus combinados de carga, se les va a subir al 30, 35, quizás al 40%. Esos muros tienen, si no los confinan, tienen una capacidad de rotación mínima. se les van a explotar así. Tenemos una ruptura de unos 800 kilómetros, que es una ruptura que podría fácilmente ocurrir aquí en el Perú o que ha ocurrido y algún día va a volver a ocurrir. Es un sismo de magnitud 8.8, quiere decir de alta intensidad en toda la zona costera central del país y fuerte, muy fuerte en la ciudad de Santiago. Y algo que sorprende un poquito es 10% de los edificios modernos sufrieron daños estructurales fuertes. De hecho, bastantes edificios en las ciudades de Viña del Mar y en Concepción y algunos en la ciudad de Santiago se demolieron. Entonces, uno piensa, un edificio más o menos moderno que sufra daños estructurales sustanciales, será lo que uno quiere o no quiere como nivel de desempeño. Y esa es la labor del código que uno no sabe dónde pone la línea porque siempre es muy difícil. Si uno se mueve a su lado, los costos suben. Si se sube aquí, uno nunca sabe dónde va a estar. pero el hecho la falta de detalle del refuerzo que mi opinión viene del uso indebido de los programas de computador que hoy en día son muy avanzados de elementos finitos, usted simplemente le presiona aquí y sale hasta los planos sin poder revisar con unos detalles supremamente pobres del detalle de los empalmes por traslapos del confinamiento de los ganchos de tener en cuenta esa parte del arte que nosotros como ingenieros estructurales deberíamos promover que se ha perdido que no pensamos ni siquiera en cómo se va a construir este edificio sino que simplemente el computador me sacó el diseño en 10 minutos y no sabemos cómo se va a construir o quién lo va a construir y si el concreto va a entrar o no va a entrar. Es algo que nos hace reflexionar pensar que en realidad hay que parar un poquito y revisar desde el punto de vista del contratista y del dueño la inversión de que sí es lo que se merece de nosotros como ingenieros estructurales. Bien interesante desde el punto de vista filosófico eso. Y desafortunadamente en el colapso del edificio de Torrío mueren 8 personas yo estaba presente cuando se acarga la última víctima del colapso y lo único que no queríamos hacer ahí era estar presentes con un gorro de ingeniero cuando las familias estaban supremamente sensibles al colapso del edificio que seguramente nosotros los ingenieros teníamos algo que ver bien interesante porque nos tuvimos que desaparecer nosotros estamos íntimamente comprometidos con estos proyectos. Concepción es una ciudad peculiar y quizá un poquito diferente en la parte de suelos y geología a Lima pero los suelos en Concepción tienen una cuenta con depósitos alubiales sueltos son arenas limos arenosos y limos que no están compactados la onda velocidad de corte es del orden de 150 metros por segundo son suelos blanditos blanditos tienen profundidades de hasta 150 metros tiene algún afloramiento en la mitad de la ciudad el edificio de Alto Río estaba muy cerca del río Bio Bio y relativamente cerca al centro de la ciudad y al colegio de la Inmaculada Concepción donde había una estación acelerográfica que enseguida se le ha puesto está aquí unos perfiles de la ciudad aquí está la profundidad de la cuenca de la ciudad el afloramiento aquí pero son valles o cuencas típicas de algunas partes de esta región o sea si no las tienen en Lima porque el suelo entiendo yo es duro en ciertas partes de la ciudad las pueden tener en otras ciudades de hecho en Ica el registro de Ica muestra una resonancia más o menos a unos 3 segundos el doctor Rodríguez les muestro el espectro de desplazamiento que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros con los códigos se empina y si usted tiene un edificio en aislamiento cívico no se dio cuenta de eso lo está metiendo a la guerra hay que saber qué es lo que estamos haciendo hay que saber cómo se va a comportar el suelo para mitigar un poquito esa incertidumbre estos son los periodos calculados del suelo con vibración ambiental tenemos la estación acelerográfica con en la inmaculada concepción y el edificio alto río más o menos a un 1.2 kilómetros de la ciudad el edificio alto río está localizado aquí y colapsa de ese espectro y más que espectro de su aceleración es mejor hablar de desplazamientos nosotros como ingeniero lo hacemos con un metro en la mano ya esta demanda es exagerada para cualquier edificio no 1.6 metros y aún así hagamos nosotros un análisis no lineal y el espectro en elástico vemos que se nos baja aquí a 0 a 0.8 metros no hay edificio en Chile que pudiera existir eso fácil si edificios quedaron supramente dañados de altura que estuvieron al borde del colapso edificios donde uno podía pasar la mano derecha de un lado otro lo que es interesante también ver es que con la parte inelástica se mitiga el pico aquí pero se nos aumenta en estas regiones ¿por qué? porque el edificio a medida que entra el rango inelástico se ablanda y va caminando hacia la fuente de energía entonces generalmente nosotros decimos ah si la parte inelástica se nos disminuye no miren también que es que la parte aquí en los periodos antes del periodo predominante del suelo se nos va a alargar se nos va a aumentar la demanda este es el tipo de daño ya vimos la parte de los conceptos ahorita habíamos el laboratorio práctico dijimos fallas de cortante vean lo único que previno aquí fue la señora que estaba en el inodoro en ese momento ya ese edificio no se cae con una falla de cortante así queda al borde del colapso un edificio nuevo mire está a la venta prácticamente no había ningún apartamento vendido ya vimos la parte de la fractura de las barras de refuerzo por problemas de fatiga se pandean vuelven y se estiran y así acabó la barra hay que poner esos estribos hay que ponerlos bien y que nos pasa aquí tenemos una serie de muros contiguos el uno con el otro y tenemos el vano de una puerta y tenemos punzonamiento de la losa porque es que esa losa nunca se detalló para tomar el cortante o lo tenemos en el sentido contrario en la otra parte del corredor sino forman líneas de fluencia y participan en la respuesta estructural del edificio o tenemos estos casos y como explica un caso de estos donde el muro se nos rompe de un lado al otro si estamos hablando de que la flexión para un lado y se nos aplasta el borde aquí y se devuelve y se nos aplasta la punta del borde en el otro extremo ah un momento es que si si su muro está muy cargado digamos 25% y se le aplastó un extremo del muro y luego se le aplastó el otro extremo del muro la carga axial ahorita se le pasó del 25 al 70% cierto y estamos hablando de condiciones estáticas y el vidrio también está vibrando verticalmente y le explota el muro ya fácil este es el edificio antes y después no le paren bolas a esto que el edificio impactó en un en un muro de contención en el borde de un muro de contención y lo partió como un cuchillo pero el problema es aquí está localizado en el primer piso es un edificio nuevecito no tenía no estaba totalmente ocupado lo habían finalizado en el 2006 estaba teniendo una ocupación más o menos del 70% una densidad del muro alta bastante alta pero unas irregularidades especialmente en el sentido longitudinal miren las aberturas aquí en los muros de la fachada las aberturas para los garajes la espina dorsal si es continua pero todos estos muros se interrumpen como no tenemos confinamiento o refuerzo transversal en los empalmes de Treslapo cualquier muro si la punta del muro llega al punto 2% tenemos mucho microagrientamiento en el concreto acuérdense que el microagrientamiento del concreto empieza más o menos al punto 1% y si se nos pasa del punto 2 el microagrientamiento es mayor tenemos dilatación del concreto y cuando se nos devuelve se nos zapa el Treslapo porque esos Treslapos básicamente funcionan bajo cargas cíclicas si tenemos la posibilidad de formar una armadura por eso ponemos el refuerzo transversal para hacer el empalme por Treslapo y si hacemos como un módulo de la diala impuntal vemos que se puede formar un mecanismo de transferencia pero el concreto que íbamos a tener ahí que iba a transmitir a tracción se nos destruye ahí no podemos transmitir nada entonces uno de los problemas que uno ve que hay evidencia en el Treslapo de este edificio es la pérdida del Treslapo y es la primera evidencia que lo conlleva a uno pensar que quizá el edificio falló porque se le da a los Treslapos después vemos que quizá no es eso sino que es otra cosa miren el detalle del refuerzo no tienen nada de detalle especial y miren aquí el edificio cayó hacia acá este es el edificio y el edificio cae hacia arriba ¿ya? ese es el sentido del colapso entonces estos son como los deditos del edificio ahí se nos va a comprimir ¿ya? y ustedes se dieron cuenta de cómo reforzó el programa de computador ese muro le puso el refuerzo del cortante a lo largo de la curva ¿cierto? entra tracción especialmente ¿qué le pasa a este a este alambrón cuando entra tracción? jala ¿y qué le pasa al recorrimiento? lo bota ¿cierto? y el muro aparte de eso una parte del muro aquí tiene un vano entonces la aleta en sí no es tan efectiva sino que causa una distribución de los esfuerzos para los cuales no se ha detallado ningún refuerzo especial muy complejo esa parte cuando uno ve el trabajo forénsico que hicieron dos universidades dos institutos en Chile se habla de los daños en este muro se habla de los daños en este muro y ninguno menciona que hubo ningún vestigio en la zona de las escaleras no se pudo entrar quedó todo desmoronado el vigilante dice que él sintió una explosión y la única forma de que hubo una explosión es ver que aquí no quedó ninguna pieza con que armar el rompecabezas simplemente quedó todo en polvo de esa parte no se recuperó absolutamente nada entonces uno piensa que es por los trapos o que quizá esta parte de aquí es el detonante que puede causar el colapso del edificio esta es la escena pues de la situación que es para uno como ingeniero estructural es duro es el primer edificio en el mundo de muros estructurales que colapsa y tenemos un muro aquí raro queda separado unos 80 centímetros no queda estaba alineado con el borde del edificio y de un momento a otro queda y lo único que queda aquí es un pedacito así ven pedacitos entonces también no tiene que pensar aquí no puedo armar yo ningún rompecabezas todo esto está desmoronado algo pasó ahí es uno de los bordes del burro los estudios de ambas de ambos institutos en Chile es supremamente completo ellos tomaron muestras del concreto ellos tomaron muestras del acero midieron muy bien cada una de las evidencias la representan pictográficamente supremamente bien lo que hace que nosotros que uno como ingeniero forense fue algo hacer uso de esa información tenemos por fortuna un registro un registro aceroográfico a 1.2 kilómetros que aunque no es el registro de lo que pasó en el edificio le da cierto indicio de lo que pudo haber pasado se hace un análisis muy completo por la universidad de Concepción de los periodos predominantes de la cuenca y hoy en día en la universidad de Concepción se empieza a modelar con elementos finitos toda la cuenca para poder reproducir desde la zona de la zona de contacto entre las placas hasta la ciudad de Concepción reproducir el tren de ondas que va a pasar por ahí que lo queremos utilizar nosotros porque en este momento todo el análisis lo hacemos en base fija y en algún momento queremos ponerlo sobre el suelo o sea son etapas que van llevamos 5 años de investigaciones y nos vamos hacia allá en la próxima etapa esta es la estación de Conce de Conce y les voy a hablar del primer modelo es un modelo hecho en Abacus pero no es el programa Abacus en si Abacus lo utilizamos como el elemento para que nos resuelva en realidad las rutinas o los modelos de concreto que hay en Abacus no son modelos muy buenos pero hay una empresa en San Diego donde yo trabajo trabajamos conjuntamente que ellos han desarrollado sus modelos de plasticidad y trabajamos conjuntamente con ellos entonces trabajamos con Abacus y el modelo de Anacapa lo primero que tomamos nosotros son los planos del edificio y los metemos a un programa arquitectónico que se llama Rhinoceros Rhinoceronte y los extruimos entonces nos da perfecta confiabilidad de que el modelo que tenemos estamos desarrollando salido de los planos lo podemos extruir piso a piso aquí lo ven aquí ven el plano y aquí ven como vamos subiendo el edificio y aquí ven el edificio terminado todos los elementos estructurales rampas escaleras columnitas están modeladas en este edificio con su refuerzo no me quiero demorar aquí pero tenemos 500 mil elementos de cáscara más o menos cada uno pesa unos 20 kilos o sea el refinamiento de la malla es alto todos los elementos son no lineales aquí pueden ver el refinamiento pueden ver las escaleras utilizamos modelos de plasticidad de los colores no voy a hacer mucho énfasis acá cuando alguien quiera hacer preguntas por supuesto los modelos son cíclicos y consideran la atracción y consideran hasta cierto punto estos modelos de plasticidad donde la grieta es difusa tienen sus propios problemas de cuando se presenta una grieta por cortante porque a veces tienen problemas que se atrancan entonces no presentan las partes de cortante también como otros métodos que vamos a examinar más adelante modelamos también el refuerzo y modelamos el daño a los traslapos o sea hicimos modelos como que si hubiera refuerzo contigo e hicimos modelos con el daño a los traslapos para ver si había alguna sensibilidad de la respuesta del edificio a esto es el modelo muy grande esto se hizo en el año 2012 y la capacidad del computador no nos daba para correr un análisis cronológico no lineal entonces nos ceñimos únicamente a hacer un análisis pushover estos son las propiedades modales del edificio tiene un periodo vean 15 pisos punto 49 segundos es un edificio bastante rígido este es los análisis de pushover lo más interesante es que el pico se alcanza a 20 centímetros o sea este edificio lo subimos al techo lo empujamos 20 centímetros y empieza a fallar 20 centímetros es punto 5% vemos vemos los diferentes análisis aquí que no hay mucha sensibilidad a los traslapos conos en traslapos o traslapos así o traslapos asá y había un caso de que los análisis forense decían que unas columnitas unos puntales que tenía el edificio habían sido el detonante nosotros sacamos las columnas del análisis y no tiene ninguna sensibilidad ojo que como ingeniero forencico usted dice este es un buen intento de ver el problema pero uno no puede decir esta es la realidad porque uno tiene que ser transparente ahí se diseñó para este nivel de el momento de vuelco este es el momento de vuelco de diseño esto es lo que falla el edificio 400% de su resistencia la primera pregunta que se hace uno es ¿será que hay un error? es que es cuatro veces más entonces en ese punto nosotros paramos y nos fuimos a otra herramienta otra persona otro estudiante y empezamos a hacer exactamente lo mismo estas son las formas de falla del edificio alcanzan a ver aquí como se nos dañan esta es la parte con el daño en los tres lapos esta es la parte posterior donde cayó ojo con esto que se nos está aplastando el edificio aquí aquí en este elemento que vimos salido 80 centímetros y aquí un poquito y ahorita vamos a concentrarnos un poquito en estas zonas en las líneas de fluencia en la loza que no son muy notorias aquí quitamos la loza de aquí y miren como se nos aplasta en la curva miren la L ve aquí como se nos empieza a aplastar esa que vimos salida ahí y vemos este elemento también que se nos empieza a aplastar aquí vean las líneas de fluencia aquí como las teníamos en las fotos ven el acoplamiento y uno piensa comienza a pensar el acoplamiento de esa loza en el corredor en realidad acopla los números tanto 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 que es una explicación para una para una parte significativa de la sobre existencia que se mide en el análisis miren las líneas de fluencia incluso con vigas en la parte alta del edificio se reconstruyen se toman los modelos o la reconstrucción que hizo el IDEM uno de los institutos que hizo la parte porénsica en el campo esto es lo que ellos reconstituyen esto es lo que tenemos estas son tensiones a atracción principales a compresión y hay alguna semejanza hay algo que dice uno y si uno repite y repite repito no así que es exacto sería completamente deshonesto pero hay cierta semejanza de lo que se ve de lo que decía el instituto IDEM a lo que se ve en el análisis de elementos finitos pasamos para tratar de calmar esas dudas que uno tiene lo mejor es hacer otro modelo en otro programa completamente distinto y aquí utilizamos lo que se llama un BIN TRUST MODEL que es un modelo de rejilla que tiene capacidad de flexión para las losas y lo utilizamos en OpenSIS es un modelo muy simple la ventaja de este modelo simple es que no se atranca el cortante se rellenta la vía de la tracción y permite la falla por cortante esa es la gran ventaja sobre los cascarones con toda la teoría de la plasticidad las leyes constitutivas de los materiales del concreto y del acero incluyendo el modelo del concreto con la teoría modificada a la compresión del profesor Collins en la Universidad de Toronto se le ponen una pierna al edificio para no ver las bielas este es el edificio completamente distinto por otra persona los modos pasamos del punto 49 al punto 46 lo que es bastante aceptable y comparamos aquí que estamos midiendo 18% menos pero estamos midiendo una sobreistencia muy alta todavía y vemos que efectivamente en OpenSys también llegamos más o menos al punto 5% de deriva de techo y el edificio se nos cae y se nos cae aquí de manera muy súbita porque en el modelo de OpenSys podemos manejar los daños las fallas de cortante mucho más fácil interesante muchas tienen muchísimas resistencias un poquito menos que lo que nos dio aquí pero le da uno confianza de que los dos modelos no están demasiado lejos aquí vemos ya las deformaciones ese es el nivel de daño del edificio vemos en el eje 35 que es el de afuera el que yo les hice énfasis que estaba salido 80 centímetros vemos claramente la formación de una banda a cortante donde el edificio donde esos muros fallan a cortante la vemos aquí y la vemos aquí de nuevo eso es todo con el push over y el push over no es ningún índice para decir qué pasó también se nos explota la parte curva del muro tal como en el otro edificio entonces ahorita hagamos el análisis no lineal cronológico utilizando el registro de la inmaculada concepción todavía en base fija porque nos vamos a mover el día de mañana hacia hacia una isla del suelo incluyendo la cuenca de la ciudad de concepción el análisis que les voy a mostrar tiene las dos componentes de aceleración del terreno no tiene la componente vertical por dos motivos la componente vertical si se la ponemos el edificio se nos cae pero se nos cae de mal muy alto tenemos inestabilidad computacional a una deriva mucho más bajita y es que el problema es que nos tenemos nos están rebotando las ondas porque tenemos una base una base fija por eso queremos meter todo en una ira del suelo para que podamos tener un poquito de amortiguamiento a través del suelo usted les va a mostrar esta parte que está bien bonita si ya en 30 en 38 segundos me terminó aquí está mire la torsión que tiene este edificio aquí este es el momento de vuelco con el desplazamiento aquí tenemos el pushover con lo que tenemos en el análisis dinámico el edificio no nos colapsa pero lo que vemos cuando nosotros vemos que tenemos del análisis dinámico y paramos en este punto los muros que les mostré antes más los muros curvos están prácticamente destruidos en este análisis también entonces no tenemos una conclusión pero tenemos idea de que si pudo haber sido por ahí dos análisis nos dan resultados muy parecidos ninguno nos da particularmente este análisis dinámico no nos da ningún análisis no se nos cae el edificio que le pasará a este edificio si le ponemos la parte rotacional es un edificio muy delgado si le ponemos la parte rotacional de las componentes que no las medimos se nos va a empezar a alinear un poquito más meditamos un poquito y el edificio se va al piso le ponemos la parte vertical y quien sabe que nos va a pasar pero estamos yo creo que con este análisis estamos bastante cerca de tener un resultado confiable como conclusiones pues más que todo del alma y sobre todo para los muchachos jóvenes cuando utilizan sus programas de computador lineales es una herramienta lineal no es más no es la verdad mire mire con estos trabajos mucho más complejos todavía somos un poquito escépticos de lo que está pasando imagínese ahorita utilizando una herramienta lineal cree que usted lo que está diciendo es la verdad sienta lo que es una herramienta lineal que lo utiliza como trabajo satisface el código pero no es una herramienta predictiva si usted cree que va a ser capaz de predecir la respuesta con una herramienta lineal estamos equivocados o sea para el para el para el ingeniero joven vale un poquito reflexiones mire para donde va su diseño como se va a construir como lo va a detallar detallar y que pasa en un 5 que impacto económico tiene ponerle un poquito detalles del refuerzo confinamiento aquí confinamiento allá exíjalo o no lo exija el código algunas veces el código no puede cubrir todos los casos sería imposible especialmente cuando la geometría o la arquitectura del edificio es compleja quien nosotros trabajamos con la rótula plástica aquí todos lo enseñamos todos los días pero la realidad es otra entonces hay que ser un poquito más y el computador no va a entender eso hay que ser un poquito más pausar más y tratar de sentir que le puede pasar a ese edificio la parte pues me preocupa porque lo veo con los detalles del refuerzo muy precarios nos encantan los análisis a la hora de la verdad de detallar pobres simplemente entendemos lo que está en los planos y lo que les venía diciendo la herramienta de análisis no lineal puede conllevar bien hechas y no todas hay rangos hay categorías son como del soldado al general hay categorías que estamos hablando de dos altas categorías de análisis no lineales pueden darle pistas de que puede pasar pero estamos siendo muy distantes de lo que ustedes podrían sacar con la herramienta de análisis para terminar pues quiero agradecer a mi compañero Joel Conte con el que he venido trabajando en esto los últimos cinco años de los análisis y por supuesto muchísima gente que ha colaborado con nosotros ingenieros en Chile en los Estados Unidos en Canadá hemos tenido personas que nos han facilitado información en China tenemos un estudiante en China que hizo este segundo análisis el excelente estudiante que tomó el trabajo que habíamos hecho en Abacos y lo levantó y lo hizo en OpenSeas él escribiendo sus propias herramientas sin un trabajo en grupo como el que tenemos uno no podría llegar a contarles esta historia muchas gracias sin preguntarles si hay alguna pregunta si tenemos alguna participación del público por favor al no ser así quiero invitar al general que abrirla es farsa el requejo como la gerente de la estructura de la organización para que le pueda entregar presente a nuestro distintivo ponente muchas gracias muchas gracias gracias profesor gracias a todos